Pausa del día Al ir acabando nuestro día, te sugerimos de nuevo ponerte en modo pausa. Parar y volver a traer a tu mente y a tu corazón algunas de las cosas que han ocurrido en tu vida durante este día. Cierra para ello tus ojos y ve serenando poco a poco tu cuerpo, respirando tranquilamente. Siente como se hinchan y deshinchan tus pulmones. Y deja que la música te contagie de su tranquilidad y su socio. Y en esta nueva pausa nos vamos a centrar en los pensamientos. Sí, se trata de saber y de pensar repasando cuáles han sido mis pensamientos más intensos, aquellos que se han repetido, los que me han atrapado con más fuerza. Dedícalo un tiempo a recuperar esos pensamientos. Música Ante esos pensamientos me pregunto qué actitudes he adoptado, cómo he reaccionado, qué suposiciones he hecho o a qué conclusiones he llegado respecto a mi persona, respecto a los que me rodean, respecto a los acontecimientos de mi día. Música Te invito a centrarte ahora en el pensamiento positivo más intenso que hayas tenido. El que más te ha influido, el que más te ha influido hoy. Vuelve a traerlo a tu mente y a tu corazón. Piensa en qué sientes y cuál ha sido el origen de ese pensamiento. Y si te ha ayudado a tener más fe o más esperanza o más amor. Vuelve a traerlo a tu mente y a tu mente y a tu mente y a tu mente y a tu mente. Como no somos perfectos, reconocemos que también nuestros pensamientos en ocasiones se alejan de lo que Dios quiere para nosotros, para los que nos rodean y para el mundo en que habitamos. Pues sencillamente pide perdón si has dejado que esos malos pensamientos hoy te hayan influido y no te han dejado hacer todo el bien que Dios quería. Y deja que su misericordia, como siempre, calme tu corazón. Y antes de terminar, mira hacia el día de mañana. Y mira qué pensamientos de los que te han surgido hoy y que probablemente se repitan mañana quieres alimentar. Y cuáles vas a querer poner freno y no dejar que se te impongan. Date un tiempo para ello. Y terminamos como siempre con una canción que esperamos que te ayude a tener buenos pensamientos. Mi fuerza y mi desgana y cada vez que dudo Mi risa y mi nostalgia y todas mis miserias. Mi suerte y mis alas, mi precio en oferta, mi instinto y mi consuelo, todas mis torpezas, mi carga y mi silencio y la imprudencia. Los días que me pesan y el tiempo que perdona. Mi sueño y mi pereza, ay, cuánto se acomoda. Mi tiempo y contratiempo, idas y venidas. Todo lo que no entiendo y mi alegría. Tus planes, mis deseos, cuando no están cerca. Todo esto te lo ofrezco, haz tú lo que puedas. Por cada gesto tuyo que estoy yo, cada renglón torcido de tu amor. Te doy mi ingratitud a ver si la conviertes tú en tú. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La 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 la